Por favor, la salida va a ser de esta reja de enfrente, donde vamos a salir las 5 filas y nosotros le vamos a ir colocando otra cosa. Por favor, nos empezamos a hacer un costado para liberar este espacio. Muchas gracias. Por favor, toda esta parte la podemos liberar para que ellos se dirijan al botón de tela de mi espalda y ustedes se vayan colocando detrás de ellos. Por favor, liberamos esta área. Nos abrimos a los costados.